muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de monster boy episodio número 4 y bueno si recordaréis en el anterior episodio por fin logramos salir de las profundidades del bosque y conseguir el primer orbe que necesitábamos para poder quitar esa maldición en la que están cayendo todo el pueblo que están convirtiendo en animales pero ese primer orbe que tiene como una forma de serpiente permite que nuestro personaje se pueda convertir precisamente también serpiente ya no podemos ya somos podemos ser además de un cerdo también una serpiente que tiene nuevas habilidades y es que tira veneno puede trepar por sitios pequeñitos en cual hace por p digo por sitios pequeños trepar por paredes así que nada vamos a ver con este no poder que podemos donde podemos avanzar y además pues como sigue la historia o sea bien pues ya volvimos a la superficie ahora que podemos ser una serpiente supongo que tenemos que ir a buscar al que nos puede decir que más tenemos que hacer pero antes de ir para allí ahora que tenemos el poder de la serpiente quiero investigar un poquito zonas que me dejé del juego en las que a lo mejor ahora pues con la serpiente puedo pasar y conseguir algún objeto así que vamos allá vamos a ver si podemos ayudar a esta mujer ahora que es la del molino que como éramos ahora que somos una serpiente a ver si así ahora podemos pasar pasar vale una serpiente vale vamos como lo hacemos tengo que llegar no sé cómo bien a ver bien ah, que bien, mira, ves, que bien ya hemos hecho que funcione el molino primera cosilla, perfecto ojo habéis visto que había algo ahí arriba a ver si puedo subirme si, como serpiente genial mira que bien, otra partitura toma ya cuidado, que ahí hay algo más a ver ya que estoy, voy a mirar eh, cuidado toma ya ah, pero no puedo abrirlo ah, pero aquí hay varias puertas también no puedo abrirla ahora vale, pero aquí no hay nada ahí vamos a ayudar a la mujer a ver si nos da las gracias lo has conseguido, Jean por fin puedo hacer pan fresco para la gente del pueblo vale, pues nada encima hemos conseguido una partitura la voy a dar al viejo Oli está por aquí sí aquí tienes otra y hemos visto otra pero aún faltan 19 páginas bueno lo tal es que bueno, va más rápido siendo serpiente la verdad es que me interesa vamos bastante más rápido a ver que nos dice este por lo que la leyenda por lo que la leyenda es cierta joven guerrero me has devuelto la fe ya dije que podía conseguirlo ser mi ofisto cuántos orbes quedan por encontrar si contamos el que acabas de traerme hay 5 orbes en todo el reino de Monster World el siguiente debería estar en las heladas cuevas de cristal bajo las alcantarillas aquí tienes la llave de la puerta hasta ya verán entrada a las cuevas de cristal bajo la aldea de Lupia vuelve si no dirías que te eche una zarpa chaval a ver vamos a mirar por dónde se va el problema es que no sé dónde estará esto ponte un corcho al día voy a investigar un poquito una tontería que no me sirve de nada voy a ir al herrero también quiero ir a verle está agotado vamos a ponernos a tope o qué venga vale bien yo creo que eso estaba lo de las alcantarillas estaba en otra zona así que voy a ir a por ello también quería encontrar la también quería ir a por la pieza de las botas que me faltaban porque no tenía boomerang me gustaría ir a por ellas así que voy primero a ir voy a ir aquí un momento esto no es estar abierto ya esto está cerrado tío es un timo a ver aquí estamos perfecto voy a volver a bajar guarda aquí si pronto supongo que al final no me sirve de que este abra o no abra porque no tengo todavía el personaje con el que pueda hacer cosas de este tipo me imagino yo bueno pues voy a intentar llegar hasta ahí y coger esas botas y cuando la obtenga ya está ya podemos seguir avanzando vale ya hemos llegado y ahora con el boomerang perfecto vale ya tengo dos fragmentos de estos de botas vale así que nada ahora ya solo me queda salir y volvemos vale pues ya hemos llegado a la puerta de que tenía la llave esta a ver por donde era para ir vaya por aquí eh yo he ido a por otra vuelta para cogerlo de la armadura realmente era esta la llave que necesitaba así que nada vamos para adentro a ver que nos encontramos aquí wow esta zona ya será más pensada en las cuales hay que sal para la serpiente claro mira que bien si si porque si no por aquí es posible pasar bueno oye va muy bien tiene bastante vida hostia cuando tiene esto no puedo pillarlo rápido necesito a esta boomerang tengo que tirarlo contra los cristales esto vale ok muy bien a ver a ver a ver no acabo de entenderlo para moverlo anda y dura un tiempo algo el problema es como subo esto ahora por aquí bien tengo cuidado con esto no te creo voy a cargarmelo de momento venga vámonos lobo este engranaje lo necesito para algo a ver lo importante es no cagarla tío se vuelve a aparecer la mierda esta de la araña ahí vale y esto del arco que lo estoy viendo todo el rato no sé para qué debe servir mira que bien una nueva zona rojo porjada las cenizas del penic esta hoja nunca se enfría wow que bonito tío esto necesita una pasta brutal vale vale pero esto estará muy interesante bien guardamos a ver habrá que acordarse de esto uy está súper oscuro esto vale dura un ratito ok vale perfecto bien no sé cómo estamos de salud no sé si debería comprarme un de este pero de momento no no eh como malamente a ver esto vale bien si daré el engranaje vale vale ay dios ay dios yo creo que debería haber bajado por aquí si, si perfecto muy bien, con la serpiente está divertido también cuidado no llego ah mira por aquí y ahora que ah esto, pero será para ah no voy a llegar por ahí igualmente ahí va a ver oh ah, vale ok a ver bien bien perfecto hay que activarlas todas yo creo ah, vale ya lo tengo vale, había que activar las cuatro bien a ver que hay aquí amigo mira que bien para el cerdito bueno a ver que nos dan tremendo tu magia de humedad es mejor oh, ahora que tengo tres genial perfecto perfecto vamos aquí problema es que como voy de aquí ahora bien por aquí no puedo ir mejor menos tengo que cargar a todo y había que cargárselos a todos bien nos vamos mira que bien ya tenemos un teleport cojonudo yo creo que deberíamos llegar ahí pero como a ver por aquí por aquí por aquí por aquí no se puede oye si le hago así a este con un rayo no lo sé ni se inmuda tío vamos a probar a ver me puedo tirar a ver ahí va mira que bien ahí va no puedo con ella y ahora que hago tengo un problemón eh ay va tenía que ir por ahí tío hostia pues tengo un problema eh vale vale vuelve a estar ahí no vale uff ya decía yo que es que si no me vale aquí está me queda uno eh por activar algo pasará pero tengo que hacerlo bien que irá por esto luego es aquí yo creo que los tengo todos ¿no? ahora igual ahí bien bien hay que llegar ahí a ver qué pasa por aquí vale si estás leyendo esto probablemente haya muerto saliendo de este laberinto buena suerte es un laberinto eh bien ahí va habrá que tirarlo por abajo porque si ahora me tomo eso me hundiré pero es que no tengo otra ah vale yo lo he hecho bien si lo que hay que ir rápido no me queda mucha vida bien cuidado vale estamos llegando ole bien bien amigo no entiendo no entiendo no entiendo ah que se puede ir por aquí, vale vale, espérate entonces y yo creo que debe ir más arriba, voy a probarlo aquí bien, lo he hecho bien, creo que lo he hecho bien a ver, un momento a ver vale, tiene un tiempo esto vale, vale, ya lo entiendo rápido, rápido no, ya no puedo vale, hemos de subir creo que rápido ahí bien joder pero es que es imposible, tío, si voy tan lento venga, otra vez vale, vamos, rápido otra vez me estoy cagando vale, vamos recuerda que esa no es la posición correcta, cabeza hueca vamos, sube cerdo no vuelve a intentarlo madre que lo parió lo tenía, tío ya lo tenía uno dos tres es que no puede ser que lo fallo todo, tío ya está ya es imposible no me tira me tira venga, vamos vale bien bien ahora sí vale bien costado vale, ¿qué me dan? ¿qué es esto? en forma de serpiente cabeza es tan dura que rompe rocas vale, bien esto ya me permite cargarme estas zonas vale, ¿dónde estoy? bien tendríamos que volver aquí ahora vale, ¿qué? muy bien no te creo mierda, tío me han matado deputador venga, hombre ya era hora a mierda menos vale vale y ahora qué uuuh joder, qué difícil, ¿vale? joder ajá esto no puedo abrirlo ah, puedo abrirlo con un desto del tornado a ver claro, es el símbolo bien bien hola que hay que darle 17 estamos locos, hombre no no puedes pasar bien nos vamos aquí hay otro cofre punto de guardado por fin a ver a ver estoy mirando ¿eh? wow como no no tengo oxígeno tío me he equivocado, ¿no? vale, bien no sé qué estoy haciendo tío me van a matar vale, voy a pillar este oxígeno y ahora que tengo que subir, ¿no? con la serpiente wow no sé, ¿eh? lo que estoy haciendo pero bueno ¿para qué he hecho todo esto? ¿para qué he hecho esto? ah, primero tenía que haber activado esto creo yo, ¿eh? wow ¿pero están locos o qué? ¿qué les pasa a esta gente, tío? a ver hay que pillar oxígeno, tío es que aunque no me guste lo tengo que pillar vamos qué cabrones venga tuve vale no me da tiempo, ¿no? ¿y ahora qué? ah, vale esperarme bien otro corazón genial pero ¿solo era para esto? pues no tengo un problema ¿y cómo salgo de aquí ahora? ahí va mejor claro ya lo entiendo hay que volver a hacerlo, tío y luego ya lo entiendo claro no pasa nada va, me ha dado pero no pasa nada vamos rápido voy a pillar el oxígeno venga, va sí, ahora ya lo he entendido, creo tengo que saltar para irme al otro lado lo que he hecho yo es esperarme para coger el cofre bueno, que no me importa vamos, vamos ahí está vale, genial mierda cagan, hombre vamos a ver creo que esto es así vale vale hostia uff, casi la lio cago en la puta que lo parió hijo de mierda este wow estoy poniendo una mano no te creo no te creo bueno, pues parece que se ha quedado abajo por suerte rapear monedas vale espérate esperamos que baje perfecto adiós qué es eso qué hago yo ahora hombre, si soy gordillo a lo mejor no pueden tirarme me tira igual cómo puedo hacer esto, tío se le ha salido la castaña, ¿no? o qué cómo puedo hacerlo le he dado, creo creo que le he dado pero lo habré perdido no, nada ala tío a ver espérate que aquí hay algo a ver está probando si con el cerdo pues ni idea hay mil cosas que no sé qué hacer aquí hay otro camino también vale bien vale bueno pues vamos a dejarlo por aquí hoy tengo que averiguar qué cosas me faltan por hacer por aquí y seguimos en el próximo episodio a ver si llegamos o nos acercamos más al siguiente orbe así que nada nos vemos muy pronto y adiós 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 y adiós